y bueno pues la nueva actualización ya está en la versión de corea y por ende pues ya han sacado todo el contenido que se viene para esta temporada número 7 y en este vídeo te va a mostrar pues lo más importante o lo más llamativo de esta siguiente temporada que la verdad está muy hype y bueno pues como ustedes saben pues primero llega la versión corea la versión de carena todo siempre llega por allá primero y después en la versión global llega unos días después unas horas después entonces pues ya pues tenemos que esperar un poquito creo que la actualización si va a estar mediante la play store porque trae contenido que se debe descargar pues externo no creo que no sé no a lo mejor no 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 sé si se va a descargar internamente no no lo sé bueno pero en fin todo lo que se viene son ruletitas banda de una mítica que está bastante potente que es la que están viendo pues de principio pero al final les dejo con todo el sonido que tiene todas las características nuevas que han agregado ok deberíamos pues tenemos varias ruletillas que ahí pues tenemos como armas principales o legendarias tenemos una sks tenemos también varios emotes tenemos personajes que también son de cold war otros son pues creados por el mismo con mobile de las armas también tenemos lo que sería una kn 44 tenemos una qq9 tenemos las nuevas armas el switch x9 tenemos lo que sería también este otras armas como por ejemplo repetidas como el m4 lg con el reaper legendario que se supone que esta temporada pues va a ser una ruleta de redux así como lo tenemos en esta temporada que pues tenemos este ahora sí que el o una arma mítica que ya había salido hace mucho tiempo y la han este hecho un redux no entonces pues vamos a tener varias armitas bastante bastante potentes bastante buenas y en cuanto a los personajes pues también se vienen personajes muy buenos tanto como de ruleta como de paso de batalla como gratis y etcétera entonces de las armas que les comento pues también hay una sm10 ahí tenemos un este samurai que estaba bastante bastante chido es muchas cositas pero la verdad es que si me pongo aquí a platicarles todo a las ruletas una por una yo creo que les va a aburrir no con ahí mostrándoles no pues sabes que aquí viene esto viene el otro que mejor que ustedes lo disfruten ahí viendo el videíto con una musiquita tenemos varios personajes de la colaboración de ghost in the shell ahí tenemos como que unos carritos un nuevo unas nuevas salas de este nuevo vehículo con la colaboración de ghost in the shell y tenemos varias cositas bandita que pues se viene la verdad es que el orden creo que lo puse mal no sé si así va el orden de salida de las ruletas si no es así pues discúlpenme pero de igual forma pues ya saben que vienen vienen pues todos esos personajes y esas ruletas y esas armas ok de los personajes del pase de batalla ya saben que tenemos al personaje motoko que si ustedes se acuerdan que les dije que venían dos versiones de motoko uno de ellos es motoko ghost que desde ruleta junto a la switchblade x9 la arma nueva mítica que tienen nuevas funciones que al final les comento van a ustedes a observar que es lo nuevo que trae esto y la otra motoko que viene en el pase de batalla es similar nada más que creo que la motoko de ruleta es personalizable creo que le puedes cambiar las gafas quitarlas ponerlas no sé muy bien esa parte porque se ven dos dos personajes igualitas con esas ropa de la ruleta que tiene gafas y luego no entonces posiblemente si se puedan customizar no de ahí en el menú de personajes y en los emotes pues también bien emotes muy buenos armas todo 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 entonces te comento lo más hype de esto yo creo que es la arma mítica que es la switchblade x9 que tiene nuevas funciones nuevos efectos ya saben que ustedes que las míticas pues tienen esta animación nueva tienen una forma de recargar bastante peculiar efectos hay creo que esta nueva switchblade tiene armas trazadoras o digo balas trazadoras que quiere decir con balas trazadoras que de las balas pues cuando tú ves que disparen van a vas a ver los destellos como si fueran armas de 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 así como las de star wars ves que disparan salen como rayos láser pues algo así son las balas trazadoras vas a ver ahí pues la silueta de las balas y todo entonces pues obviamente de colores no donde depende del color que sea la la el arma ya creo que son azules rosadas rojas no tengo idea que color sea pero está bastante chido entonces esta nueva switchblade está bastante épica yo sé que pues va a estar un poquito carita también como normalmente el precio de las míticas es un poquito más elevado pero bueno esas son todas las cosas que vienen para esta siguiente temporada los personajes del pase de batalla también están muy épicos ahí se los dejo también al final para que los vayan checando les comento no los voy a ponerme aquí a narrar uno por uno de las ruletas mejor ustedes disfrútenlas y nos estamos viendo en un próximo videito y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video